Napoleón Bonaparte fue un dirigente francés nacido en el año 1769 en Ayacho. Uno de los mayores genios militares de la historia llegó a conquistar toda Europa proclamándose emperador del imperio francés a principios del siglo XIX, hasta que fue derrotado el año 1815 por los británicos y su coalición en la batalla de Waterloo. Es entonces cuando es desterrado por los ingleses a su colonia de la isla de Santa Helena, al suroeste de África, falleciendo en 1821. Veamos pues 10 frases de Napoleón Bonaparte. La ambición jamás se detiene, ni siquiera en la cima de la grandeza. La batalla más difícil la tengo todos los días conmigo mismo. Para triunfar es necesario, más que nada, tener sentido común. Las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo. Cada uno de los movimientos de todos los individuos se realizan por tres únicas razones, por honor, por dinero o por amor. La victoria pertenece al más perseverante. Hay ladrones a los que no se castiga, pero que roban lo más preciado, el tiempo. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. La envidia es una declaración de inferioridad. ¿Queréis contar a vuestros amigos? Caed en el infortunio. Suscríbete y propon sobre qué quieres que hable en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!